Oigan, los rumores acerca de que Elizabeth Rodríguez va a dejar de conducir exponiendo infieles en Badabun surgió a raíz de que ella pidió una disculpa por lo sucedido en el capítulo número 64, en el que irrumpió una sesión de fotos de una pareja que estaba a punto de casarse y descubrió una infidelidad. Sin embargo, a pesar de que la conductora escribió un comentario en el que decía, amigos, llegué al límite, ya no puedo con esto, cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad, lo siento, espero puedan perdonarme. Y aunque aunado a ello, realizó también una transmisión en vivo en Instagram en la que pues apareció llorando y terriblemente desconsolada, ya les pedí disculpas y yo sé que tal vez se salió todo de control, al final del día es un trabajo y es lo que hago. A pesar de todo esto, su salida es muy poco probable. De acuerdo con fuentes cercanas al canal, pues que por cierto cuenta con 30 millones de suscriptores, si la actriz y conductora decidía dar un giro en su carrera este año, pues lo haría en el mismo canal que la catapultó a la fama, pero tal vez en otra sección.